Felicidades a mi pueblo querido de Pocuata. En tus 445 años, mi pueblo natal, te cantan tus hijas orgullosas, lindas, pocuateñas, primera, segunda y tercera generación. Felicidades. Orgullosa, linda, pocuateña, pero es culpable de mi sufrimiento. Orgullosa, linda, pocuateña, pero es culpable de mi sufrimiento. Si la he querido, si la he adorado, solamente por enamorado. Si la he querido, si la he adorado, solamente por enamorado. En el cielo hay agua salada, que yo no tomo por no ser dañada. En el cielo hay agua salada, que yo no tomo por no ser dañada. Si la he querido, si la he adorado, solamente por enamorado. Si la he querido, si la he adorado, solamente por enamorado.